Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda Para mover las aguas del estanque Ya no tienes que esperar a que un milagro ocurrirá Porque hoy se mueven las aguas del estanque Porque el maestro llegó y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar 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 Ya no tienes que esperar a que un milagro ocurrirá Porque hoy se mueven las aguas del estanque Ya no tienes que esperar a que un milagro ocurrirá Porque hoy se mueven las aguas del estanque Porque el maestro llegó y ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar 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 Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Se mueven las aguas en este lugar se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. 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 Gracias.